en la revista de modiación, en Lawyer Press, en revistas de asociaciones profesionales, bueno, por ahí, dando muchísima difusión para que las compañías conozcan que existe acceso a esto y al mismo tiempo, pues también, creo que desde el Colegio de Abogados de Madrid, yo soy colegiada, por lo menos conozco un poco lo que están haciendo, creo que se están haciendo las cosas bien, porque se está un poco quitando miedos a los abogados, quiero decir, pues un poco hay que dar un modelo de colaboración y explicar también, el abogado tiene su rol dentro del proceso de mediación, es que tiene su rol, entonces hacerles también partícipes de esto, y bueno, pues eso es un poco por donde hay que seguir trabajando en el 2015, en mi campo, esa es mi visión. Pues muchísimas gracias, a mí todo me da ganas, que seguramente si me dejan lo hacemos, hacer una conferencia más larga en todos estos campos, y bueno, nos están dando como enseñando, abriendo así un poquito la puerta, y yo creo que es muy interesante, es que me parece todo apasionante. Entonces, ahora le voy a dar paso a Juan Ramón, que les he saltado un poco ahí en esta sucesión de ponentes, para que nos hable de mediación en el ámbito deportivo, porque Juan Ramón es un experto en temas deportivos, y entonces pues está explorando ese ámbito, aparte que ella era promotor de mediación desde hace muchos años, y participa en cursos y muchos temas, pero bueno, me ha parecido interesante, porque, bueno, pues igual que el resto de los ponentes me parecía, quería, vamos, que me lo viniera a contar ya, pues nos lo cuenta a todos, ¿no? Entonces, Juan Ramón Montero es socio fundador del despacho de abogados Montero y Verde Gai, es vicepresidente del Consejo Arbitral de la Vivienda, secretario general del Tribunal Arbitral Deportivo del Comité Olímpico, vicepresidente de la Corte Española de la Franquicia, responsable de la sección de Derecho Deportivo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y presidente de la Sociedad Española de Arbitraje, y promotor de, espero que ahora nos comente, un curso especializado en mediación deportiva. Entonces, pues cuéntanos, Juan Ramón, que tenemos muchas ganas de oírte. Bueno, muchas ganas. Pues sí, ya parece que lo tengo en marcha, sí. Pues yo, en primer lugar, voy a empezar por dar las gracias a la casa que nos ha hospedado, y muy en particular a Beatriz Rodríguez de la Flor, porque creo que hace una labor magnífica en la mediación, y tiene las virtudes que tiene que tener un mediador, que es la capacidad natural para llevarlo a cabo. Yo creo que, ahora voy a hablar, yo voy a entrar a la polémica, aunque no se va a dar tiempo para que nadie me discuta, lo cual es una ventaja, porque prácticamente al final. Y voy a entrar a la polémica, pues vamos a ver, yo creo que la esencia de la mediación es una cualidad natural. Yo creo que hay una formación, unas habilidades, una educación, un sentido común y una serie de capacidades en cada persona que tiene que enfocar en el camino de esa solución de conflicto, de la que es una alternativa a la mediación. Voy a hacer una pequeña corrección, porque viene al cuento de yo, que de la casa en la que me encuentro, no soy vicepresidente del Consejo Arbitral, lamentablemente soy presidente, porque el presidente era Manuel Jiménez de Parga y falleció este año, y bueno, me ha correspondido el honor de su institución muy recientemente, por eso estaba sin forma. Lo digo porque es lo único de lo que hago que tiene relación con la vivienda, yo tengo otras actividades distintas, y venía además enfocado, porque en el programa vengo como mediador deportivo, haré referencia a ello, a la mediación deportiva, y venía la idea de que bueno, celebramos el día de la mediación, el día europeo de la mediación, y que esto viene presentado como una mesa, con lo cual entiendo que en la mesa estamos todos, como tú has indicado al inicio, entonces venía más a participar en inquietudes, porque estamos hablando, y Elena Cho referencia, no, yo es que soy nueva, no, mire, esto es un tema en que todo el mundo es nuevo, todo está cambiando, y además no hay nada nuevo, y todo es nuevo. Lo digo porque, bueno, me parece que referías 40 años en Estados Unidos, 40 años no es nada, como vamos, como el tango, no es nada, no es nada, y además esos 40 años, a partir de los 70, la mediación se inicia precisamente en la mediación familiar, que es un, digamos, que está apartado de lo que vamos a hablar hoy, aunque es la cabeza de toda la mediación en nuestro país. Y yo creo que es un poquito importante para ver a dónde vamos y las acciones que vamos a tomar, enfocar dónde nos encontramos. Vamos a ver, nos encontramos en dar nombre a las cosas, es una afición muy humana, y tratar de regularlo todo. Yo adelanto, y la otra Elena hacía referencia a ello, que yo soy muy poco partidario de las regulaciones, por supuesto, desde que formar a la gente creo que es bueno que tengan directrices y magníficas iniciativas como estas, pero estamos hablando de algo que es una iniciativa de la sociedad civil, a la cual yo aplaudo siempre, en la que hay que tener mucho cuidado con las intervenciones, las administraciones y la actividad pública, que es voraz y se lo come todo. Entonces dejará de tener esa frescura y esas facilidades y esas posibilidades tan importantes para resolver los conflictos que, bueno, pues de algún modo la intervención de la administración siempre hace compleja. Yo, como veo que vamos un poco todos de ejemplos, pues puedo contar, aunque si estemos hablando de arbitraje, tiene una parte de mi opción, que precisamente en el Consejo Arbitral, que presidía un magnífico Manuel Jiménez Parga, y yo desde el primer momento fui vicepresidente, tuve la fortuna de estar con él, hicimos un enorme esfuerzo para que la Comunidad de Madrid que facilitaba ese sistema de resolución de conflictos, no hiciera más que eso, que facilitar el sistema de resolución de conflictos, pero a partir de ahí quienes integraban las cámaras arbitrares eran los colegas de los notarios, registradores, abogados, agentes de la propiedad, la profesión liberal que está aquí, Gonzalo Múzquiz, que de eso sabe de qué hablamos y que tienen que tener su campo que se lo están comiendo día a día. Y estamos un colegio profesional también, con lo cual yo reivindico que ya hay unas formaciones que hay que adecuar a este fin. ¿Cuál es el fin? Pues yo creo que al final estamos hablando de que la mediación, el fin, es la solución pacífica de los conflictos. Por eso tiene primos hermanos, tiene hermanos mayores, aquí al lado Alfonso Iglesias que es un experto árbitro, coincidimos, además formamos parte del club español de arbitraje y sabemos que lo que estamos buscando es evitar el resolver en una exclusiva de la administración, que es la administración de justicia, los conflictos que se plantean entre las personas. En esos sistemas de solución de conflictos, pues estamos, por eso te decía Elena, cuando tú hablabas, yo estaba acordando, me acordaba de este momento, igual hasta lo podía recitar de memoria, pero no lo creo, de un poema, de un poema de José Agustín Goiti Solo, que se llama Palabra para Julia, que es un poema magnífico y que aconsejo al que tenga tiempo que lo lea, que habla precisamente, y solo habla su hija, porque se llama Julia, Palabras para Julia, y le está tratando de explicar de lo que viene a la vida, le está diciendo las bofetadas que se va a llevar, las alegrías, y en un momento determinado, creo que es el práctico, al final del poema dice, oye, pero aún, perdóname, que no se les va a explicar más, porque aún yo estoy en el camino. Y yo creo que eso es un poco lo que está pasando en la mediación, en la mediación, ha habido una revolución muy cercana en España, y lo ha promovido precisamente algo, claro, es sorprendente, es una situación que a mí me llama la atención, lo ha promovido la legislación, la normativa, la intervención, es un hecho notorio, creo que ha hecho referencia a ello, que en el año 2008 la comunidad económica acuerda, realiza una directiva que va dirigida a los Estados miembros, para buscar, además, una directiva que tiene unos perfiles mínimos para llevar a cabo, obligar a los Estados a que faciliten las normas dentro de su regulación, la solución de los conflictos civiles y mercantiles, que nuestra ley de mediación es una ley de resolución de conflictos civiles y mercantiles, que además es curioso todo, porque al final empieza haciendo lo que está aceptado y es quizá lo que tenga más atractivo, porque al final resulta que dice, mire, usted no cabe ni en lo laboral, no cabe en lo matrimonial, no cabe en lo penal, y como usted es un país extraordinario, todo el mundo que habla de mediación te lleva al penal, al laboral y al matrimonial. Entonces, bueno, esa es una situación ya... Por eso estamos todos en el camino, estamos como Guaiti y Solos, ¿de esto qué es? ¿a dónde vamos? Yo creo que esa idea, que está dirigida a un sentido común, pasa con el arbitraje, el arbitraje donde tiene un desarrollo extraordinario, eso son los conflictos internacionales, porque nadie quiere, al final, pues entrar a solucionar un conflicto en un país distinto del que forma parte, por eso el desarrollo de la arbitraje internacional es un hecho incontestable. Es cierto que aquí también los países anglosajones llevan alguna delantera, yo me alegro mucho de que este señor haya recordado que en las partidas ya está establecido el arbitraje, pues cuidado, no es todo necesario que lo digamos en inglés, porque existen soluciones aquí. Además hay que añadir, yo siempre le añado la mención a la Constitución de 1812, que hace poco hemos celebrado el aniversario, en la cual es la primera Constitución del mundo, que expresamente refiere la facultad de los ciudadanos de resolver a través del arbitraje sus conflictos. Y yo llego a la mediación a través del arbitraje, en el arbitraje llevo 32 años trabajando en el arbitraje, desde que tuve la oportunidad de hacer un código para Iberoamérica, un código que pretendía ser, y de algún modo lo fue, un código uniforme. Y la mediación al final es otra alternativa por la cual lo que estamos buscando es evitar el conflicto. Y es un grado anterior. Y bueno, pues en el interés de estar aquí, supongo que tienen ya el conocimiento de que la gran diferencia que tiene con esos otros, sobre todo con el arbitraje, muy en concreto, es que en el arbitraje van a resolver, el árbitro tiene un poeder de decisión impuesto desde el momento en el convenio arbitral, las partes aceptan someter a su decisión en el arbitraje. Y ese laudo, guste o no guste, se lleva a cabo. En la mediación, no. Ese es quizás el matiz más elegante que tiene la mediación. Son ustedes los que van a decidir las partes cuando acuden a la mediación. Lo que van a hacer es simplemente ponerse de acuerdo. Y el mediador tiene que tener unas habilidades magníficas. Y esas habilidades son las que, aparte de la formación, que sin duda, como decía Elena, es muy útil, pero son casi de formación personal. Fíjese que de algún modo dice la normativa, la ley, viene a recoger la ley de mediación, que las partes tienen que ser leales, actuar de buena fe. Claro, eso es pura educación, que evidentemente hay muy poca hoy en día. Es decir, es una cosa que escasea, pero eso está en el sentido común. Y lo que hace falta que las partes tengan la esencia contenida en la mediación es la voluntad de alcanzar esa solución. Y la tienen que alcanzar entre ellos. Entonces, yo creo que hay que trabajar, y es una de las acciones que nosotros hemos emprendido, en formar mediadores, pero fundamentalmente con habilidades humanas. Hay unos ingredientes que no cabe ninguna duda de solución dentro de una capacidad muy cercana a la psicología. Por eso, además, porque también ha habido un baile enorme de intereses alrededor de esta recientísima historia y la mediación de España, que comentaba antes, la mediación viene con esta directiva, que va mucho más lejos, porque ahora viene dirigida a resolver los conflictos transfronterizos, pero lo que hace es que se aproveche y se introduce la regulación dentro de España. Empieza porque las discusiones fueron curiosísimas. Nosotros teníamos dentro de la Junta Directiva del Próximo de la Arbitraje, estuvimos siguiendo cómo se iba formando, así que claro, Julio Fuentes, que era entonces la persona que, de algún modo, dentro del Ministerio, lo habían comentado, que además tenía una gran afición a ello, que no es abogado. No, iba viendo y se iban contando y discutiéndose las distintas actitudes que se tomaban. Pasamos desde la mediación obligatoria, que efectivamente para haber fomentado la mediación hubiese una solución magnífica. Y en Argentina la mediación es obligatoria. Pasaron de la mediación obligatoria, pasaron a los procedimientos que tuvieran una cuantía inferior, no recuerdo si era una cuantía pequeña, no sé, eran 6.000 euros, que sería obligatoria previamente. Luego ya se descartó que lo fuera. Se pretendió reunirlo todo en una sola, publicarlo en la ley, que luego diluaron los reglamentos de desarrollo. Ha habido muchas discusiones. Y todo se iban a donde se interviene, se interviene. Y es más, lo que comentaba es que en algunas de esas reuniones eran conscientes de que se iba a llevar a cabo una regulación que no se va a cumplir. Es decir, es así. De algún modo, esas normas que recoge la ley de mediación, a la que ahora nos invita esta tarde a hablar de ella, pues bueno, son normas, para mí son muchas camisas, apuestas alrededor de alguien que acaba siendo un obstáculo. La mediación institucional, la mediación ad hoc de una persona en concreta. Yo soy muy parte de hoy, aunque esté muy en desprestigio. Todo el mundo es una institución hermana, pero a mí me gustan los mediadores que seguro que si yo acudo a un tema de mediación familiar, yo cuento contigo, con una persona en concreta. No sé, recuerdo la medida de la sociedad que me ha dicho. Me parece que es una persona que tiene una formación buena para ello. Desde luego, si tengo que ir a un dispute board, diré a este señor que sé que sabe de qué está hablando. O a Beatriz, que formen parte de él. Entonces, yo vengo de algún modo a defender con esto que las acciones que yo tengo en distintos campos, evidentemente no solo el deportivo, aunque ahora voy a hablar del deportivo, creo que tienen que ir dirigidas al sentido común, y sobre todo, que es lo más difícil, asimilar que está ahí ese modo de solución. Vuelvo a la historia, porque como todo es tan reciente, hay que estar muy cercanos. Hablaba, creo que ha sido Alfonso también, claro, de la difusión que está diciendo el arbitraje, que es muy reciente, porque, claro, hasta el año 53 en España había hecho, había una ley de arbitraje magnífica, hecha por un extraordinario procesalista, que era el proceso WASH, hecha para que no hubiera arbitraje. Está bien, por lo menos lo hizo bien, porque es lo que se pretendía. Era un momento en que el régimen entendía que la administración de justicia debía de tener un papel perdonante y no tenía ninguna intención en que se diera el arbitraje. Entonces, eso dio lugar a una ley tan compleja que para formalizar el arbitraje tenía que estaría el conflicto en marcha, lo cual daba lugar a que difícilmente dos personas que están en colisión, salvo una mediación, lleguen a aceptar que un tercero le vaya a resolver el tema. Por eso es un plazo muy breve. Y desde el 88 la difusión ha sido evidente, y el atractivo que tiene, y la cultura del arbitraje va entrando. En el Consejo Arbitral hemos tenido, que es una cifra impresionante, en cerca de siete años, ya 800 al viraje, digo, porque esto va muy lentamente. Entonces la mediación va a suceder igual. Habrá que tratar que la gente sepa de qué se habla, empiece a entrar en ella, y yo creo que en unos plazos, con paciencia, nada en la vida es inmediato, ni nada bien hecho, pero van a ir entrando en que la gente tenga en la cabeza, todos los que estamos aquí ya lo tenemos, que en el momento de tener un conflicto, procuraremos llegar a una solución de la mediación. Tampoco es nuevo, porque la mediación ya existe, aquí entra un tema muy discutido, yo soy abogado, pero, claro, cuando se habla de mediación había peleas que yo creo que son estériles, es decir, esto es un tema de psicólogos, esto es un tema de abogados, no, no es de nada de eso, lo que sí es cierto es para los abogados, nuestro trabajo es resolver los conflictos, entonces sí tenemos una cierta ventaja o experiencia. Y ya trabajamos en ello, porque hay esos primos hermanos que hablaba antes, la conciliación, la negociación, van dirigidos a lo mismo, hay que tratar de evitar el conflicto. En ese sentido, en España tenemos algo próximo, que es el acto de conciliación obligatoria. Hasta muy recientemente, cuando alguien que tenía que ir a un tribunal, tenía que pasar obligatoriamente por un acto de conciliación, yo creo que Gonzalo tú debes de andar por ahí y debes de pillar casi, yo los he vivido, que pasa en la mayoría de los casos, era un acto puramente de trámite, pero había dos juzgados en Madrid que todos los abogados que estuvieron un poquito puestos sabíamos que serían prácticamente conciliados, porque tenían una habilidad y tenían interés, porque al final lo que hay que poner en una mediación es interés, prepararla, como estás diciendo tú, y actuar con interés a llegar a la solución. Entonces, en estos casos, los dos magistrados que eran conocidos por ello, no llegaban diciendo, bueno, no han llegado a ninguna cual a las partes, ¿verdad?, que es lo que suele suceder, no hay ninguna posibilidad de solución, ¿verdad?, vamos a ver lo que esto dice, no, vamos a ver qué es lo que pasa, qué le ha sucedido a usted y qué pretende usted. Esto es la mediación, esta es una de las habilidades principales de la mediación, escuchar, escuchar, y escuchar de una manera, además, muy hábil, en no utilizar ninguna situación de agresividad, evitar los momentos de confrontación y conducir a las partes a que vean lo que es favorable para las dos. Entonces, bueno, yo entiendo que no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Hay una cosa buena, que esta llamada de la publicación de una ley, pues ha puesto a todo el mundo las pilas. En Francia se puede llevar un barco de recreo, pero ya no están cambiando, sin necesidad de tener ningún título. Tú puedes ser patrón de yate, sin necesidad de examinarte por ningún sitio. En España no, hay que pasar unos cursos para poder llegar a ello. Seguramente, si aquí, en Francia, mañana dijeran que es obligatorio tener título de patrón de yate, gente que jamás ha pensado en navegar en su vida, se pondría nerviosísimos y iría a hacer el curso de navegación. Pues estamos en ese momento de euforia. Lo que hace falta es que esto se dimente y que vaya quedando en una solución real. Y para no dilatarme más, voy a entrar en el tema del deporte. Bien, en el deporte nos encontramos con una situación también muy española. La ley de deporte, que es una ley del año 90, la ley de Evdívarri 90, al final de toda la ley, dedica un título a la conciliación y al arbitraje. Y habla precisamente de los sistemas alternativos de conflicto. Y la ley previene que todos estos temas se podrán resolver, además, a través de los sistemas de soluciones de conflicto, por el modo que realmente se encuentre previsto. No habla de mediación, pero sencillamente porque la mediación todavía no ha bendito la ley, pero está claro quién es yo, abarca ya la solución de la mediación. Y en concreto, el deporte. Hay dos materias que no son susceptibles de arbitraje, mediación siempre que sea susceptible de llevar una solución, porque sale de disposición, que es precisamente la organizativa, la estructura del deporte, sale de las federaciones por delegación de la administración, y ahí no puede entrarse a resolver. Pasa con ello que en la mediación no podemos resolver sobre ello. Igual pasa con los procedimientos sancionadores. Hay unas normas disciplinarias que tampoco pueden ser objeto de arbitraje y de mediación. Pero, en cambio, lo curioso es que la mediación ya viene actuando en el mundo del deporte desde hace tiempo. Yo formo parte, yo soy secretario general de la Comisión Arbitral del Comité Olímpico Español, y precisamente contamos con una cámara de arbitraje, unos árbitros de extraordinarios prestigios, 100 árbitros, y en la comisión somos 12 personas, que tenemos facultades de mediación. Hasta ahora no nos habían puesto la chaqueta ni la camisa, nos han dicho cómo tenemos que vestir, todavía nos han dicho, ah, pero ya lo hacíamos. Entonces, tenemos unas normas y un reglamento, y una forma de, bueno, más que nada por atribuir las mediaciones, y se actúa dentro del mundo del deporte, porque el deporte, claro, no es solo la mediación en el deporte, sino del mundo económico y todo lo que hay alrededor del deporte, que no se lo quiere contar usted, porque nos asustaríamos todos, es infinito, es decir, la fuerza que tiene el deporte, el dinero que se mueve, los patrocinadores, las marcas, las sponsors, es un mundo importantísimo, como una industria más, pues en ello ya se llevaba a cabo una mediación, y se está llevando a tener una actividad de mediación desde hace tiempo que llevaba a cabo la comisión. ¿Qué ha sucedido? Ha llegado la ley del 2012, y hemos tenido que decir, cuidado, señores, de la comisión, yo soy mediador, dije yo, y otro más, era mediador, tuve la gran sorpresa que éramos dos, porque éramos dos, ninguno, porque ahora hay que tener un título, el estatuto del mediador, hay que ponerse un nombre, bueno, pues ahora hay que hacer esto, además. Entonces, bueno, independiente, o sea, habíamos tenido la formación como mediador por otros caminos, y dado que hablamos de coordinar las acciones, en el mes de febrero se inician en el Comité Olímpico Español unos cursos de formación de mediación deportiva. ¿Qué es la mediación deportiva? Lo que pasa es que con unas dotaciones y una formación específica dentro del mundo del deporte, que muchas veces no deja de coincidir con lo que es cualquier actividad humana o cualquier actividad empresarial. Estamos hablando de que muchos de los conflictos que hemos resuelto en mediación son temas de derechos económicos en las ligas, que vienen a buscar una solución de cómo interpretar o cómo apoyar la mediación. Nosotros tenemos dos instituciones que son muy cercanas a la mediación dentro de la comisión deportiva, que son dos instrumentos, al final son instrumentos para la paz, no para la guerra, que la dejaremos en los tribunales, en los cuales utilizamos los informes o los dictámenes, y tenemos el dictamen vinculante y el no vinculante, es decir, a veces las federaciones tienen un conflicto, un desacuerdo, piden al comité que se lleve a cabo un dictamen con el que tratan de resolver el sistema, que puedan optar como parte, como una mediación para que ellos lleguen a un acuerdo, o un dictamen que ellos aceptan que lo que vayamos nosotros a entender es vinculante, y la mediación directamente, es decir, que desde el presidente del comité olímpico, Alejandro Blanco, al presidente de la comisión, que su visita Arradela, y con otras personas que forman parte de la misma, pues tenemos funciones de mediación. Entonces, se va a hacer a partir de febrero, en el comité olímpico español, unos cursos de expertos en mediación deportiva, en colaboración con la Universidad de Juan Carlos y el Colegio de Abogados de Madrid. Entonces, yo entiendo que esas acciones, que en este caso son muy concretas, las que estoy refiriendo, que tienen esa finalidad de fundir las acciones, tienen que unir a lo que estamos haciendo hoy, que es hablar de la mediación. Pero hay algo mucho más importante, es interiorizar esa facultad de mediar. Y luego es un ánimo, es un ánimo en el cual muchas veces la profesión del abogado tiene reproches en casos, en muchos casos, o en algunos casos justificados, y en otros absolutamente injustificados, porque tanto Alfonso como yo, sabemos que cuando tenemos un conflicto, el 90% de los abogados, lo primero que pensamos es cómo evitarlo. Y está en la orden del día, que tratamos de acuerdo, nos llamamos los despachos, nos ponemos de acuerdo entre ellos, más, la Asociación Española del Arbitraje, la que yo la presido en su momento, surgió de acuerdo entre varios despachos para buscar fórmulas que evitaran el conflicto resolviendo y promoviendo el arbitraje. Tiene una cámara de mediación que preside María Pérez Ujena, una profesora de la de Juan Carlos. Y al fechar lo que se está tratando es precisamente de buscar ese sistema de evitar el litigio. Yo creo que son buenos momentos, además, para la mediación, porque son muy malos momentos para la justicia. Y aunque no guste, y no se puede decir entre nosotros que esto en ningún modo tenga que ver con la administración de justicia, no es un equivalente, no es el equivalente, si lo es, lo que no es es una excusa para descargar los tribunales, es una realidad que muchas veces la gente llega a ello por la carga que suponen los tribunales. Y los tribunales son cada día más complejos, más agotadores, más inseguros, porque estamos entrando en un mundo que yo aprovecho de alertar sobre él, que son los jueces intuitivos o esa justicia ejemplarizante, que no siga un código, con lo cual queda una gran inquietud y además más costoso, tasas, etc. Entonces yo creo que es un buen momento para que simplemente cada uno de nosotros interioricemos la voluntad de buscar una solución pacífica y lleguemos a esas soluciones. Y se llegan por los caminos más insospechados. Yo hay un tema que cuento siempre y si alguno me ha oído contarlo, pues bueno, me tendrá que excusar. Pero me divierte porque hablaba, discutía un día con Pepe Merino Merchan, que es un magnífico árbitro, un extrañado profesor, es un catedrático de la ARRI Juan Carlos y en la cual yo además he formado incluso con tribunales arbitrales con él y discutía que el arbitraje siempre tenía un componente económico. Lo discutíamos en función de la cuantificar honorarios, un tema de esos y salió la conversación y decía que no. Entonces conté un caso en el que yo intervino y que me pongo la medalla porque disfruté mucho, además en la empresa familiar, aunque semifamiliar, pero eran dos familias de las que se habían unido, en el cual unos conflictos entre varios, entre unos empresarios que también funcionaban muy bien. Uno era el ratón de biblioteca que trabaja detrás, que todos quisiéramos tener, que trabajaba mucho y llevaba la empresa delante, el otro era un magnífico de relaciones públicas y era un genio del marketing de la mercancía comercial y tenían que montar una empresa matriz entre ellos. Había muchas discusiones y un día además con los letrados de la otra parte, que de algún modo intervenía ajeno porque yo representaba a quien no era, ninguno de los dos. Entonces me di cuenta que lo que aquel hombre sufría era del anonimato y de una cierta decepción de que siendo los dos, valiendo los dos igual, él es el que estaba, había perdido el glamour que tenía, el otro que se comía al mundo. En un momento, en una conversación con una de esas partes, en un caucus que hice yo con él, le pregunté al que era tan ejecutivo y tan, que si a él le importaría que la sociedad tuviera el nombre de socio. No tenía ningún, estaba sobrado, ni un portombrero, se llame como quieras, se llame como quieras tú, Rodiles de la Flor, me da exactamente igual como se llame. Y hablando con la otra parte, que estaba en un momento muy conflictivo, le propusimos en una reunión de unos y otros abogados, que dije, bueno, vamos a cambiar el tema tan conflictivo, vamos a entrar en otros, por cierto, seguimos con el tema de la denominación, que estaban dando vueltas, y dije, ¿qué os parecería a los dos? ¿Qué te parecería que llevara el nombre de Rodiles de la Flor? Perdóname que utilice el tuyo. Oye, cambió la actitud que había tan enconada, aquello empezó a cambiar de tono, el otro creció como la espuma, y gracias a Dios la empresa funciona hoy en día. Pues eso es la mediación, sentido común, imaginación y la alta de las partes. Entonces yo, aparte de estos cursos de mediación deportiva que vamos a llevar a cabo en el Meteor Olímpico, que además, por cierto, para que veáis que todo está relacionado, tú has hablado, yo creo, efectivamente, de materiales muy específicas, la construcción, el mundo de la legislación es muy complejo, pero, por ejemplo, incluso en el dispute board que está hablando de la relación, tiene un paralismo enorme en el mundo del deporte, porque yo hablaba contigo, tú hablabas conmigo y con Manuel Martín, uno de los socios de uno de los despachos importantes de Madrid, del éxito que había tenido en la Olimpiada de Londres, el que se había creado precisamente una mesa de resolución de disputas en los temas de construcción para todo lo que iba a por el Etole Olímpico. Fíjese ustedes que además dentro del deporte, ya que voy a tirar hoy del deporte, tiene un interés enorme en la solución inmediata, porque es un mundo que todo transcurre muy rápidamente, y las Olimpiadas, que tiene una fecha determinada, que tiene que estar todo el día, en ese momento, cualquier conflicto, como se demore una solución arbitral, puede dar lugar al traste con cualquiera de las activaciones al cabo. Entonces, una mesa que funcionaba, como tú muy bien has estado explicando, me parece un sistema magnífico de atender directamente, evitar el conflicto y prevenirlo, resolverlo con esa opinión de quien se ha constituido para ello, consiguieron que de una manera tan magnífica que nosotros lo importamos en el Comité Olímpico, con la… yo tenía el interés de la intervención de las dos personas que he dicho, pero lamentablemente no nos dieron las Olimpiadas, pero en fin, habríamos soltado oportunidades para hacerlo, si no lo hubiera dado, hubiéramos tenido una mesa que lo resolviera. Entonces, bueno, yo creo que el camino está por el sentido común, por una formación personal muy buena, por ser muy buenos mediadores, tener muy claro que es un conflicto humano, y que un conflicto humano al final es un tema de psicología, de atención, de escuchar y de poner todo el cariño para que eso se resuelva, y desear que todo eso vaya en el mejor camino. Daros las gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Lo que os digo, esto… Sabía que… Bueno, que es inevitable, cuando uno se pone a hablar de lo que sabe, lo que le gusta, íbamos a extendernos. Y encima, para colmo, como tenía interés en conocer el proyecto, que nos contara Mónica, ella colabora en los juzgados de lo social de Madrid con un proyecto de mediación laboral, que como dice Juan Ramón Montero, la penal, la laboral, y bueno, hoy decían que incluso la contenciosa administrativa también se estaba poniendo en marcha, pues justo las que no se pueden, vamos, no se pueden. Yo entiendo que lo que tienen que ser son mediaciones bajo la tutela judicial, que es el caso en el que nos va a contar Mónica, que hago la introducción rápido para que pueda hablar, y luego ya, pues yo, de verdad, si tenéis que marcharos, marcharos, pero yo creo que lo interesante será quedarnos un poquito y que comentéis vosotros. Entonces, Mónica es mediadora, abogada, miembro del equipo de mediación intrajudicial de los juzgados de lo social de Madrid y también del equipo de mediación intrajudicial de los juzgados de lo penal de Alcalá de Henares, o sea, que también nos podía hablar del ámbito de lo penal, pero bueno, hoy vamos a vincular más el área de empresa y entonces he entendido que la parte de empresa estaba más vinculada al tema laboral. Y además es profesora de diferentes cursos de mediación en el Colegio de Abogados de Madrid, en la Universidad de Alcalá de Henares, en la Universidad Europea y en la Universidad Complutense de Madrid, o sea, que bueno, y he tenido el placer de mediar, de hacer comediación con ella, o sea, que es estupenda mediadora. Entonces, si quieres, cuéntanos y luego pasamos al debate entre todos. Gracias. Muchas gracias por haberme invitado, es un honor, efectivamente, comedié contigo y como ha dicho Juan Ramón, me encantó, eres una excelente mediadora, muchas gracias también al colegio. Y bueno, iba a venir la coordinadora del proyecto, pero no ha podido porque es un día hoy realmente importante y también está muy solicitada, pero me ha dicho que os dejara que le hubiera encantado. Únicamente voy a decir porque yo estas labores de difusión me apasiona la mediación, entonces me parece interesantísimo. Y veo que todos mis compañeros dicen lo mismo, no hay que difundir, hay que difundir. Y ha dicho incluso Alfonso, ¿qué pasa? ¿Por qué aquí no funciona? No tengo la respuesta, ¿no? Pues yo creo que la tengo. Y la tengo porque yo llevo cinco años mediando y veo que efectivamente, y ahora me voy a centrar y voy a hablar rápidamente de lo que está haciendo lo laboral, que como que no acaba de arrancar. Es cierto que es una realidad que la gente, bueno, pues no tenemos la cultura de la mediación, es esto, es un tema cultural. En nuestra carrera de Derecho de 24 asignaturas, 23 están ligadas directamente al litigio. Es que ya salimos a litigar, entonces es un tema cultural. Pero hace dos semanas yo tuve una sobrina de nueve años que va a un colegio público en Seseña y tuvo un problema con una compañera. Y entonces yo estaba hablando con ella porque es mi ahijada y me llama mucho, y digo, ¿y qué vas a hacer, Lucía? Y me dice, no, pues nada, al final lo que voy a hacer es que lo voy a llevar a mediación. Es que me quede la dada. Y digo, ¿cómo que lo vas a llevar a mediación? Dice, sí, que tenemos un buzón blanco en el colegio, que escribimos el conflicto, lo dejamos allí y el mediador nos llama a las dos partes. Y les digo, ¿y el mediador? ¿Y el mediador quién es? Dice, pues son alumnos ya de 14 años que se han formado. Y yo ya he dicho que cuando tenga 14 quiero ser mediadora porque tengo una tía mediadora. O sea, ella ya también avisó, ¿no? Y entonces me quedé impresionada porque lo dijo con una naturalidad. Y yo creo que entonces estos niños, que no solamente está pasando ese seño en un colegio público, luego me he enterado, por lo visto se está haciendo en casi todos los colegios de España, viven ya, están metidos. O sea, lo ven la mediación como una manera de solucionar. Entonces, estos niños cuando lleguen, nosotros ya seremos muy mayores, pero verán totalmente lógico lo que nos pasa, por lo menos, en los jugados de lo social. ¿Qué nos pasa en los jugados de lo social? Pues bien, primero, la mediación laboral está regulada. Está regulada en la ley de la jurisdicción social. Está exenta de la ley civil y mercantil porque tenía su regulación propia. La mediación laboral es antiquísima. En 1996 nace en España un acuerdo para que todos los conflictos colectivos a nivel estatal o autonómicos se resuelvan a través de la mediación o del arbitraje. Se crea el SIMA y después, por comunidades autónomas, se van creando también los distintos organismos. ¿Qué pasa? Que ya nace la ley de la jurisdicción social en el 2011 y sí que en la expresión de motivos dice, la ley comete el error de decir, para agilizar la justicia, o sea, pone la mediación como, bueno, pues vamos a ver si esto lo desatasca, pero bueno, introduce la figura de la mediación. Una mediación como en Argentina, obligatoria. Entonces, tú, si quieres demandar a tu empresario en casi todas las materias, es obligatorio que o bien vayas a un acto de conciliación o de mediación. O sea, que esta sí que es obligatoria. Sin embargo, no se ha desarrollado institucionalmente hablando esos servicios de mediación. Sigue estando el SMAC, que todos conocéis si habéis tenido alguna vez un problema. Entonces, ¿qué pasa en el SMAC? Pues que llega el trabajador y no se entera de nada. Y allí están los abogados, que es un ámbito, el de los abogados laboralistas, eminentemente negociador. Esto sí que es negociación pura y dura. Entonces, llega e incluso le apartan, porque nosotros lo vivimos allí y lo vemos, le apartan al trabajador, discuten entre ellos, negocian, y cuando ya tienen el acuerdo se lo trasladan y encima le convencen, mira, esto es lo mejor, es un acuerdo estupendo, y el trabajador ni habla y el empresario menos, porque allí no habla ninguno. ¿Qué pasa si van a juicio? Exactamente lo mismo. Cinco minutos antes de entrar, si subís a cualquier juzgado de lo social, vais a ver cómo es verdaderamente aquello, es un mercadillo. Están todos, no, no, pues 50 más 50 menos, pues esto, pues tres días, pues cuatro. Y el trabajador y el empresario no hablan. Y si ya entran a juicio no hablan nunca, porque si tienes buenos abogados, el abogado no le va a pedir la prueba del interrogatorio para meter al enemigo en casa, con lo cual salen y encima dicen, es que no he hablado. Entonces, ¿qué nos está pasando en esta mediación que se creó con este proyecto? Este proyecto es que dentro del juego de lo social hay un equipo de mediadores, en el que estamos, llevamos ayer desde el año 2012, y entonces los jueces cuando reciben las demandas, mandan la admisión a trámite de la demanda a muchos juzgados, los que se han adscrito a este servicio, con una carta de invitación, invitando al trabajador y al empresario a que venga una sesión de mediación. Nos encontramos con el freno de los abogados, porque claro, los abogados nos dicen, esto lo llevamos haciendo toda la vida, y no, ellos están negociando y negocian estupendamente, pero no es mediación. Entonces, nos encontramos con ese freno el primero, y es el que más obstáculos y más difícil está haciendo que esto salga bien, por lo menos o que se difunda más. Pero cuando ya vienen abogados y empiezan a pensar, bueno, pues no lo he conseguido, han hecho esas llamadas al otro compañero, no lo han conseguido, y entonces dicen, bueno, pues vamos a probar esto de la mediación, pueden venir o bien porque les ha derivado el juzgado, o bien porque ya lo han oído, y entonces llegan y se encuentran en una realidad que jamás han visto. Porque es lo que digo, les sentamos en una mesa, sentamos al trabajador y empresario, sentamos a los abogados, les damos la palabra a los abogados y les decimos, cuéntenos ustedes en cinco o diez minutos cada uno un poco la controversia jurídica, pero aquí no somos, no estamos de abogados, no somos un juicio, no necesitamos ver pruebas, queremos que hablen las partes. Entonces, a principio, bueno, como les damos ese protagonismo, ellos hablan, cuentan su película, la demanda, tal, la contestación, lo que sea, y entonces ya les decimos a ellos, ¿y ahora qué ha pasado? Cuéntanos, trabajador, ¿qué ha pasado? Y se quedan impresionados, porque eso nunca lo han vivido, y al empresario igual, porque ellos muchas veces ni siquiera se conocen, muchas veces son conflictos que además ya, si no los paras en ese momento, van a ir a más, van a crecer. Muchas veces la carga emocional es impresionante, la que tiene un problema laboral, porque nos pasamos en el trabajo más horas que con nuestra familia. Entonces, los problemas de verdad laborales son problemas emocionales. Entonces, de repente, ver, escuchar como un trabajador relata, a lo mejor, pues lo que le está suponiendo para su familia, que no le admitan una reducción, un horario distinto, o escuchar al empresario que diga que ha puesto todo su patrimonio para sacar esa empresa adelante, cuando los trabajadores a lo mejor se creen que porque van a un Mercedes es que gana muchísimo dinero, pero ese Mercedes él cuenta que es de hace diez años, en fin, ese tipo de cosas no lo pueden contar los juzgados, no lo contamos los abogados laboralistas al otro compañero, voy a ir de otro compañero a venga, mira, que es de pobre, pues no, lo que quieren es cuánto ofreces, cuánto das, es una negociación. Entonces, la mediación es otra manera completamente de ver el conflicto. Las que se están haciendo están saliendo prácticamente el 99% adelante y están saliendo con éxito y con éxito que repiten. O sea, ese empresario que ha ido, cuando vuelve a tener un conflicto, vuelve a llamar y esos abogados que lo han visto también quieren, porque es una muy buena imagen para sus clientes, porque muchas veces consiguen cosas como decimos, que no conseguirían ni siquiera una sentencia. Una vez un juez que nos pidió quiero ver el acuerdo de mediación y cuando lo leyó dijo esto jamás lo hubiera dictado en una sentencia, porque había hasta una propuesta de que se iba a hacer un informe de seguridad porque parecía que había ahí un moving en otros compañeros de trabajo y van a encargarlo al servicio de prevención externa incluso un estudio a ver si esto era verdad. Esto el juez no se mete, evidentemente, esto es un conflicto individual. Entonces, bueno, está funcionando, esperamos que siga, pero no lo sabemos por esto que os cuento. Porque, bueno, pues los abogados ponen muchos problemas porque yo lo entiendo, porque no saben lo que es, porque falta cultura y, bueno, pues desde aquí que lo difundan porque realmente es otra forma, si para mí la mediación es otra forma de entender el mundo, pero cuando lo ves en lo laboral es que para las relaciones laborales es otra forma de ver incluso la organización empresarial. Muchas gracias, Mónica. Pues eso, no sé a vosotros, pero a mí es que todo me parece súper interesante y les tendría, pues eso, una hora hablando a cada uno. Entonces, yo si me dejan en el colegio, lo lanzo, intentaré que hagan una exposición más amplia y como he dicho que yo creo que todos sois mediadores, yo creo que estaréis interesados, ¿no? Es casi, pues esto que hablamos de la formación continua, ¿no? Pues que traigamos a ponentes interesantes que nos cuenten proyectos interesantes, que te cuenta un compañero que ha oído, que dice, que no, no, bueno, pues que traigo a la persona que lo hace y que lo cuente, ¿no? Y por eso, que esto era como un aperitivo, que nos cuesta mucho contar un aperitivo a todos porque quieres contar tus ideas, tu futuro, lo que estás haciendo y tal. Entonces, bueno, ahora, de verdad, ya como habéis estado aquí todos hasta el final y de verdad que os agradezco que sabía que se iba a extender, pues ahora ya os dejo o que habléis, yo creo que se oye bien porque no nos han dejado micrófono, pero si no, también os podéis, porque creo que como lo están grabando, si queréis os acercáis y os presto el micrófono y la pregunta la hacéis en alto o la repito yo desde el micrófono y contarme, pues dime. Pues buenas tardes, voy a presentar, mi nombre es Jesús Moya y soy mediador, pero luego aquí escribí en representación de la Asociación Española de Mediación. Vengo fundamentalmente por el eslogan porque juntos por la mediación somos muchos, yo creo que todos que estamos interesados y apasionados con esta institución, con esta disciplina, pensamos que la mediación la vamos a impulsar cada uno de nosotros en el ejercicio que podamos hacer desde los distintos ámbitos de la sociedad, profesional, civil, los que participamos. Yo solo sé ya contar y es que creo que viene no lo tenía previsto pero creo que viene a propósito que nosotros como asociación, somos la asociación, nosotros pensamos la asociación de referente de mediación en España, tenemos más de 2.000 asociados en todo el territorio nacional. Os quería contar que hemos presentado una iniciativa legislativa popular a mediados de diciembre, previamente nos reunimos con todos los grupos parlamentarios y les explicamos cuál era el objetivo. Lo que pedimos y bueno, esta iniciativa fue aprobada por el Congreso el 16 de diciembre y ahora en mediados de enero nos toca el reto y la osadía de recoger 500.000 firmas para que salga adelante. No tengo que reconocer al menos en este foro que no es nuestro objetivo principal recoger 500.000 firmas pero evidentemente divulgar y difundir en todos los ámbitos posibles la mediación y también por eso lo quiero transmitir porque todos los que estamos en ello deberíamos sin ninguna duda fomentarla. ¿Qué le hemos pedido en este caso al gobierno? Los partidos políticos hemos perdido algo que ha salido aquí nosotros creemos que es importante que es que la mediación sea obligatoria. Algunos dicen ¿cómo obligatoria? Si la mediación sin los principios que debe ser voluntarios que tienen. Nosotros le hemos pedido en el ámbito civil familiar y mercantil que exista una una pie previa antes de presentar una demanda por la que haya que pasar por un mediador y se intente llegar a un acuerdo. El caso más paradigmático puede ser el de un divorcio antes de presentar una demanda de divorcio o si se van a un mediador intentan ver si es posible y llevar una cura. Y si no el mediador redacta un certificado en el que expone que no ha sido posible que sigue su proceso legal. Lo hemos pedido como digo para mediación civil familiar y mercantil hemos pedido también en el mismo texto la mediación voluntaria en el ámbito penal como ocurre.